Más que encontró una armónica, huevón. Usted se va a dejar sin esmalte esos dientes, huevón. Está anda como duro, rey. Usted se va a morir de curiosidad, ¿cierto? Metió de mierda. ¿Usted cree que con ese tumor maligno... Más que yo soy muy de malas, Kiko, vea lo que pasó, vea lo que pasó. Salió literalmente un orzuelo encima de lo que yo ya tenía, que no era un orzuelo. Ese mamá me dijo, maría, antes que lo va a revisar, si usted tiene un orzuelo ahí. Nada más dar la crema para el orzuelo, pero esta crema le sirve también para lo que tiene detrás, huevón, que no le puede revisar. No, Torres, eso le sigue creciendo, Nepal, Nepal va a reclamar esa mierda como territorio propio. O sea, ya que no tiene color en los dedos. Yo digo, lo rea más pego. Para mí, que Kiko le rara, no somos a Torres y por eso está así. No, o sea, esa cuca reactiva, la mamá me mata, me puso grado. Jajaja 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 Manuel de Huerta, vieño. Control, huevón. Calienta la mezcla, perra. Jajaja Jajaja Quien se opone a la fuerza de Dios? ¡Quien como Dios! ¿Quién es esta que avanza como Laura? María Fernanda Caballo Increíble que Chuf y Mateo se sepan la canción y no la canten, hermano Estos jóvenes no son paulistas, Nea ¿Ustedes creen que el padre va a votar por Petro? No creo No, el padre no vota por Petro No, Nea No, Nea, se cae sin vacas Acabo de crear mi propia marca de agua Es como agua Sí, pero mira, cabrón Tiene todo lo que quieres de la nueva generación, güey, mira Tiene un empaque eco-friendly Es directamente para los jóvenes La botella tiene depresión incluso La botella comparte memes diciendo que tiene depresión Y se ríe de su situación, pero no hace nada al respecto, cabrón ¿Sabe quién? Si está con una bulla recansona, Nea, Chufi, güey, pero grita de una manera que estrés A mí a veces me da un fastidio, Chufi, Nea, a comer de bolloso, güey, bueno Sí, le da encima, es fácil, le da encima Contextualicemoslo, imagínese que hay un papa colombiano, Nea Y si usted entra a una iglesia y usted se encuentra la persona más purista en cuanto a religión Rezándole al papa colombiano Le dice Sí, pero ese es un p***o, ¿por qué le rezás? La m***a Ay, gonorrea No j***a No, y fue a confesarse Le dijo al padre que si alguna vez había tocado un índice o algo así Un día americano está muy loco Es bueno, siguiente No, 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 no You want to swound train? All right, okay O me lo presta Ay, me mato la m***a No n***o Qué opinas, manjo Ay, marica, pu**o, pu**o Ay, yo, yo, me, automarrea ¿Qué pasó? Vamos a jugar, vamos a jugar a responder con preguntas Sabes dónde queda la parada del bus La parada del bus? Sí, la parada del bus, dónde queda ¿Por qué no le preguntan? ¡Aaaaaaaaaa! ¿Qué es, María? ¡Chito, chito! Oye, oye, espere, 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 espere ¡Hijueputa! Déjame agradecer que mandaron mil pesos a mi Nekki, por las reas ¡Mira, por qué van tan pironas! ¿Cómo le haces para ser tan lindo, manjo? Creo que es cepillándome la cara a todos los videos ¿Cómo le preguntan a César? ¡No, es una pregunta hacia mí, no es usted! ¿Qué pregunta? ¿Qué idiota? Nada, poñé, empieza usted Yo solo digo que el tombo está mirando a Juanjo muy feo, nea Creo que ese tombo está mirando como recibo ¡No, no, no! ¿De qué país eres? ¿Qué vas a hacer en tu próximo cumpleaños? ¿Culo o tetas? ¿Pene grande o pene pequeño? ¿Tú lo prefieres pequeño? ¿Tú lo prefieres grande? ¿Culo o tetas? No, no, te lo digo, te lo digo ¿Qué sin queza? 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 Baldosa No, espere, ya arrancamos Sí Muslo Ah, bueno, hágale Baldosa Ya la dí, que pelotudo Ya la dí, claro No, 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 ya, no Es que no sabía Gonóga la Ectopectorrea Carre aria limitrofe, pipi, chicharrón, batarañe, pasto, ambulancio, deorex, puerta, nariz, microbio, grano, gorra, bolsa, porcillo pavlox ey, esperen, no que poco de tombos por qué lo escucharon si yo tiene un psico atractivo, explota de una si, si explota es que cerró el chimbabayaydog, ya dejemos el coso del chimbabayaydog ya de lado de lado esta jajajaja yo no quiero Están de bandido, yo quiero... Yo quiero algo lindo Pues pa, no esté de bandido, si era la pelada Si empiezan a conocer, empiezan a hablar y tiki Yo no sé ir de esos Ah, pero si no es bandido ni es lo otro, entonces qué, papi? Yo nunca corro Ojo, ya te recojo, pa No me vaya a chocar, recóndame, parquéelo bien Hágale No, Torres Dos, ¿cómo tuvo una viejita? No, 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 cuente Y voy a ataberte Estoy en completamente mis derechos de no decir nada Chufre, usted que lo sabe todo ¿Qué pasó? Ah, como el dado mantiene la letosa y pata brava Yo no soy así Dice con entonado acento que el dedo iba en la moto, ¿no? Y que había como un cruce patonal Y que había una viejita que... Peatonal, no patonal Peatonal Ah, vea, vea, vea Estaba yendo por mi carnet justamente, acaba de terminar las clases Y pues, bueno Uy, me lo tenía Cuando eso no tenía ni paso Cuando una viejita Va a cruzar la calle Y la mitad se devuelve Y luego vuelve a arrancar Ah, no, no, no Lleva pasando Una viejita va a cruzar la calle Ya está inventando, ya está No, no, no Un momento de la historia para que no tenga la culpa Cuando yo iba a pasar al lado de ella Ella se devolvió Y pues La mató No Y pues, luego aceleré como si nada Ah, que luego tiran en el piso y se voló Usted no lo contó como me contó a mí en su tiempo Digo que sintió que la foto como que se movió Y que le pareció muy raro Que cuando miro patrón la dejó tiran en el piso Hice todo Hostia, piso la viejita Cash, cash, cash Ay, no, no Ay, no, no La calle no es la que canta Ama la tierra en que naciste No, no 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 Yo opino que la lindra debería ser presidente Mateo, ¿sabes qué de decir? Mis ideas, los políticos O sea, es que Oye, Hach, estamos buscando un enano Vos no conoces un enano que podamos alquilar O sea, es que yo estoy pensando, Nea Uno le da 100 lucas un enano Yo creo que está bien pago Entra gratis Y le conseguimos el disfraz de Superman, Nea Luego lo emborra, si le roban la plata y listo ya Es que, es que, yo me sueño, weón O sea, yo ese enano no lo soltaría, weón Eso está muy mal, esa frase está muy fuera de contexto, oye Pues sí, pero nos daría a Tuntún y esa mierda, mano Pues me entiende ¿A Tuntún en dónde? ¿En caramba? ¿En dónde? Nea, por favor No, Medellín, sí, hija Si es para alquilar un enano en Medellín No, acá no, yo para que yo leo enano en Cartago, no Qué malo no te pipíe, Mateo Encerrado Uy, Kiko, te odio, m***, que te odio con toda mi vida, weón Malparido, perro Los notos Uy, qué ganas de nearme entrar, Dios mío, ahora en la fecha Yo, yo soy autista, mano Yo recorto, yo recorto pedazos de periódico en 555 pedazos iguales Yo apilo, yo apilo cosas, weón Y todos los días me levanto a las 10 y 55 a mirar, a mirar dos ladrillos en específico por la ventana Yo, yo estoy apilo ¿Torras, por qué no oye pítennos a toda esa perra de velar dos ladrillos? ¿Yo qué? No, no, no Uy Uy, ya digo Ya digo Ya cantaste mis gradillas Bueno, torre Calle Manda decir que no, que no, que no, que no, que me llame la cita o no porque me despierten a mí o a mi abuela Kiko, Kiko, ¿qué acabaste de hacer, Kiko? ¡Es una perra! Yo no he escuchado la canción de Jefferson Kosio No, yo ni había que... Ni sabía que tenía canción, yo sabía que tenía un grupo Bueno, ahorita la pongo Usted se llama Torres, Shaggy, y dijeron Torres ¡Uuuuh! 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 ¡Para la pongo, soy una mierda! Cuatro de la mañana ¡Ay! ¡Gonorrea! ¡No! ¡Me mato! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Es pa hijo de puta! Un gan... Me rompió los tímpanos Me rompió la escápula Está como a 1500 metros del oído Verdad, verdad Si usted ve mucha anatomía en esa carrera ¿Qué le enseñan? No se está el culo de las vacas ¿Cómo introducir la mano correctamente? ¿Cuántos dedos tengo que meterle al perro? Es el menos indicado para joderme con el... Pud, sí, güeputa Mano, eres como güeón Eso es lo mismo y güeputa, bobo ¡Una indígena! No entiendo la tanpa que se pone Bueno, muchachos Espero que hayan pasado muy bien en el stream Muchos videos por pasarse Gracias por las subs Gracias por los beats Gracias por ser tan bellos, muchachos Labón Te mando un piquito Parece como a mierda Nada, me pareo Como a no agradecer Muchacho a tus putas Sin que es la realidad ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.